de los derechos humanos. Costa Rica firmó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, se llama el Pacto de San José, en 1962, si no me equivoco, y ahí está la usura, dice que es una forma de explotación del hombre por el hombre, algo semejante, o cierto tipo de esclavitud, en este caso, esclavitud financiera, explotación del hombre por el hombre. Recientemente, Hacienda nos informó que se perdieron 13 mil contenedores en este país, 13 mil contenedores que no pagaron impuestos, número uno, problema de evasión, pero eso es lo menos grave, que no se sabe que traían. Un 40% de los préstamos de este país van para el sector comercial, solamente un 28% para vivienda, que es un hecho que le da inversión a la gente, que le da techo, que moviliza la economía de este país, porque circula el dinero por diferentes sectores. Estamos reactivando la economía de alguna forma y yo creo que lo mejor aquí es que hay voluntad, hay disposición, estamos diferentes fracciones, que eso es lo que se requiere, la disposición de poder tomar un acuerdo que sea bueno para los costalucenses. y y y y y y